Hola, bienvenidos a Milagros de Oración. Queridos hermanos y hermanas, hoy les traigo esta poderosa oración a San José para todos los que buscan sanación y liberación. Si estás afligido y necesitas un milagro urgente en tu vida, ora a San José, él te escuchará. Pero antes de continuar, no olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para que este vídeo llegue a quienes necesitan oraciones. Oh glorioso San José, Padre adoptivo de Jesucristo y Esposo de la Virgen María, recurrimos a ti con profunda reverencia y confianza, porque sabemos que eres un poderoso intercesor ante Dios. Tú, que fuiste elegido para ser el guardián de la Sagrada Familia y modelo de virtudes, conoces las angustias, los dolores y las pruebas por las que pasamos en este mundo. Hoy, nos volvemos a ti, San José, con nuestros corazones afligidos, buscando la cura para nuestras enfermedades, sean ellas físicas, emocionales o espirituales. Tú, que has enfrentado tantas adversidades y desafíos junto a María y Jesús, comprendes el sufrimiento humano y el dolor que nos aqueja. Sabemos que eres sensible a nuestras peticiones y que tu intercesión ante Dios es poderosa. Te pedimos, San José, que nos mires con misericordia y compasión. Intercede ante el Señor por todos los que están enfermos, brindándoles alivio y curación. Fortalece el cuerpo, la mente y el alma de aquellos que enfrentan enfermedades, para que puedan experimentar la restauración de su salud y el bienestar tan deseado. San José, protector de los necesitados, extiende tu mano amorosa sobre aquellos que luchan contra enfermedades graves, crónicas o incurables. Les da la fuerza para enfrentar cada desafío, el coraje para perseverar y la esperanza para creer en los milagros. Te pedimos que concedas sabiduría y discernimiento a los médicos, enfermeros y profesionales de salud, para que puedan ser instrumentos de la curación divina. San José, te rogamos que nos liberes de todas las ataduras que nos aprisionan y nos impiden vivir una vida plena. Líbranos de los vicios que nos esclavizan, de los tormentos que nos atormentan y de los miedos que nos paralizan. Toca nuestros corazones con tu amor paternal y remueve todo obstáculo que nos separa de la paz y de la felicidad. En tu infinita bondad, San José, mira también a aquellos que sufren de enfermedades mentales y emocionales. Fortalece sus mentes débiles, les otorga claridad y equilibrio emocional. Les da la gracia de encontrar consuelo y esperanza en medio de sus luchas, y les permite encontrar el apoyo y el tratamiento adecuados para su recuperación. Oh San José, ejemplo de fidelidad, humildad y virtud, te pedimos que nos acompañes en nuestro camino de curación y liberación. Ayúdanos a aceptar los designios de Dios con resignación y confianza, incluso cuando el dolor es intenso. Fortalece nuestra fe y nuestra esperanza, para que, a través de nuestras enfermedades y tribulaciones, podamos unirnos más profundamente al amor y la misericordia de Dios. San José, Padre amoroso, protector de los necesitados y patrono de los que buscan la curación y la liberación, ruega por nosotros junto a Jesús y María. Intercede por todos aquellos que claman por socorro, concediéndoles las bendiciones y las gracias que tanto necesitan. Oh San José, celoso guardián de la Sagrada Familia, dirige también tu mirada amorosa a los que sufren de enfermedades incurables, a los que llevan el peso de enfermedades crónicas y debilitantes. Intercede por ellos ante Dios, para que encuentren consuelo en medio de sus limitaciones y experimenten la fuerza de la paciencia y la resignación. San José, modelo de trabajador dedicado e incansable, nos ayuda a enfrentar los desafíos que surgen en nuestras vidas como consecuencia de las enfermedades. Nos inspira a perseverar en la búsqueda de la curación, alentándonos a utilizar los recursos médicos disponibles, confiando siempre en el poder divino que actúa a través de la ciencia y de los profesionales de la salud. San José, acoge en tu amparo a aquellos que luchan contra la dependencia de drogas, alcohol o cualquier vicio. Extiende tu mano poderosa sobre ellos, llevándolos al camino de la liberación y de la sobriedad. Lo fortalece para resistir las tentaciones, dándoles coraje para enfrentar los momentos de debilidad y renovar la esperanza en la reconstrucción de sus vidas. San José, guardián de las familias, mira también los hogares marcados por la enfermedad y las dificultades. Protege los lazos familiares, fortalece el amor y la comprensión entre sus miembros y les otorga la gracia de apoyarse mutuamente en los momentos de prueba. Inspira a familiares y amigos a ser fuentes de consuelo, ánimo y oración para quienes se enfrentan enfermedades. Oh glorioso San José, humilde y justo, confiamos en tu poderosa intercesión ante Dios. Tú, que has experimentado las aflicciones y las incertidumbres de la vida, sabes el peso del sufrimiento y de la ansiedad. Por eso, te pedimos que ilumines nuestros caminos, conduciéndonos a la verdadera curación y liberación, que viene del encuentro profundo con el amor y la misericordia divinos. San José, modelo de fe y confianza, nos ayuda a entregar nuestras vidas en las manos de Dios, aceptando su voluntad en todas las circunstancias. Que en nuestra búsqueda de curación y liberación podamos encontrar consuelo en su presencia, fortalecimiento en su palabra y esperanza en su promesa de que nada nos faltará. San José, te agradecemos por tu constante intercesión y por tu protección paternal. Confiamos en tu ayuda poderosa y en la bondad infinita de Dios. Que por tu intercesión podamos experimentar la sanación física, emocional y espiritual que tanto deseamos, y que nuestra liberación sea plena y duradera. Oh San José, protector de las almas afligidas y refugio de los desamparados, dirigimos a ti nuestras súplicas por la curación y liberación de todos aquellos que enfrentan enfermedades físicas, emocionales o espirituales. Conocemos tu poderoso intermedio ante Dios y confiamos en tu intercesión en favor de los más necesitados. Te pedimos, San José, que extiendas tu mano sobre aquellos que sufren con enfermedades graves y dolorosas, que parecen no encontrar alivio ni solución. Les concede la paz interior ante el dolor, les fortalece la fe para afrontar los momentos más difíciles y les inspira la confianza en la misericordia divina, sabiendo que en Dios está el verdadero bálsamo para todas las heridas. San José, consolador de los afligidos, vuelve tu mirada amorosa hacia aquellos que enfrentan desafíos psicológicos y emocionales, como la ansiedad, la depresión, el estrés y las heridas del pasado. Acógelos en tu abrazo protector y envíales la paz que sólo Dios puede conceder. Que encuentren la fuerza para superar sus traumas y encontrar la curación y la liberación necesarias para una vida plena y feliz. Intercede también, San José, por los que se encuentran aprisionados por las cadenas del vicio. Mira con compasión a aquellos que luchan con la dependencia de sustancias nocivas, comportamientos destructivos o cualquier forma de esclavitud. Que tu poderosa intercesión los libere de los grilletes que los encadenan, otorgándoles coraje, perseverancia y la fuerza necesaria para ganar esta batalla. San José, te rogamos por todos aquellos que buscan la curación y la liberación espiritual. Intercede ante Dios para que sus almas sean purificadas, librándolas de todo mal, de la opresión espiritual y de cualquier influencia negativa. Que puedan experimentar la verdadera libertad en Cristo, siendo renovados en esperanza, alegría y paz. Oh San José, Padre amoroso y fiel, te pedimos que estés al lado de cada persona que clama por sanidad y liberación. La fortalecen su fe, dándoles coraje para enfrentar los desafíos y la certeza de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Concédeles la gracia de experimentar la sanación física, emocional y espiritual que necesitan para que puedan dar testimonio del poder del amor de Dios en sus vidas. Por tu intercesión, San José, confiamos en Dios, nuestro Padre amoroso y misericordioso, que todo puede transformar y restaurar. Que nuestra fe sea fortalecida por tu poderosa intercesión y que, a través de ella, podamos alcanzar la curación y la liberación que buscamos. Oh San José, protector de las familias y modelo de santidad, rogamos tu intercesión por la curación y liberación de todos los hogares que están heridos y afligidos. Vuelve tu mirada hacia aquellos que enfrentan conflictos, discordias, enfermedades o cualquier forma de opresión que amenaza la paz y la armonía familiar. San José, esposo fiel de María y Padre amoroso de Jesús, comprendes las dificultades y los desafíos que enfrentan las familias en el día a día. Te pedimos que intervendas junto a Dios, restaurando los hogares destrozados, fortaleciendo los vínculos de amor y uniendo los corazones en comprensión, perdón y reconciliación. Intercede, San José, por todas las parejas que sufren enfermedades, crisis financieras, problemas conyugales o cualquier obstáculo que amenace la estabilidad de su matrimonio. Concedeles la gracia de encontrar la cura para sus heridas, la sabiduría para enfrentar los desafíos y la fuerza para mantener la fidelidad y el compromiso mutuo. Protege, San José, a los hijos que están enfermos, desamparados o perdidos en caminos tortuosos. Bendícelos con tu paternidad amorosa, guiándolos por el camino de la virtud y de la rectitud. Los libera de las influencias negativas y les da perspicacia para tomar decisiones sabias y saludables en sus vidas. San José, modelo de padre y educador, ayuda a los padres a desempeñar su papel con responsabilidad y amor. Los ilumina la formación moral y espiritual de sus hijos, para que se conviertan en hombres y mujeres íntegros, comprometidos con el bien y capaces de construir un mundo mejor. San José, extiende tu protección a las familias que enfrentan vicios, traumas, opresión espiritual o cualquier forma de esclavitud. Los libera de las cadenas que los aprisionan, trayendo la curación y la liberación necesarias para que puedan vivir en plenitud, bajo la gracia de Dios. Oh San José, con amor y gratitud, reconocemos tu poderosa intercesión y te pedimos que continúes sosteniéndonos en todas las necesidades de la vida familiar. Concédenos la gracia de vivir como verdaderos discípulos de Cristo, poniendo el amor, el respeto y el perdón en el centro de nuestras relaciones. Por tu intercesión, San José, confiamos en Dios, nuestro Padre amoroso, que siempre escucha y atiende nuestras súplicas. Que la presencia de San José en nuestra familia sea fuente de bendiciones, protección y unión, para que así podamos vivir en paz y armonía, reflejando la presencia de Cristo en nuestro medio. Oh San José, protector de los trabajadores y modelo de virtud, dirige tu mirada compasiva hacia aquellos que enfrentan desafíos en su vida profesional y financiera. Intercede por todos los desempleados, los que buscan mejores oportunidades de trabajo y los que enfrentan dificultades financieras, para que encuentren la curación y la liberación necesarias para mantener a sus familias y lograr la estabilidad necesaria. San José, patrono de los trabajadores, nos enseña a valorar el trabajo como una oportunidad de crecimiento personal y contribución al bien común. Nos ayuda a enfrentar las adversidades del mercado laboral, a superar las dificultades y a encontrar soluciones creativas a los desafíos que surgen en nuestra vida profesional. Intercede también, San José, por aquellos que enfrentan situaciones injustas en el ambiente de trabajo, que sufren acoso moral, discriminación o explotación. Los protege de toda forma de injusticia y les concede coraje y sabiduría para enfrentar esas situaciones con dignidad y buscar la justicia y la equidad. Oh San José, modelo de humildad y obediencia, ayúdanos a reconocer el valor del trabajo honesto y a poner nuestros talentos y habilidades al servicio de los demás. Nos enseña a buscar la excelencia en nuestras tareas, a ser responsables y dedicados en nuestro trabajo, siempre buscando el bienestar y la realización personal, así como la contribución a la sociedad. San José, defensor de las causas justas, dirige tu mirada hacia los emprendedores y empresarios, para que guíen sus negocios con ética, justicia y respeto por los derechos de los trabajadores. Les ayuda a ser agentes de transformación, promoviendo el bienestar de sus empleados y contribuyendo al desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad. San José, patrono de las familias, mira por aquellos que luchan para conciliar las demandas del trabajo y las responsabilidades familiares. Lo fortalece en su vocación de padres y madres, ayudándoles a encontrar el equilibrio entre el trabajo y el cuidado de sus seres queridos. Les da sabiduría para tomar decisiones acertadas y para priorizar lo que es más importante en sus vidas. O San José, con confianza en tu poderosa intercesión elevamos nuestras súplicas a Dios, pidiéndole que bendiga todos los aspectos de nuestra vida profesional y financiera. Que, por tu intercesión, podamos encontrar la cura para las dificultades, la liberación de las ataduras que nos impiden prosperar y la gracia de realizar nuestro trabajo con dignidad y propósito. O San José, modelo de virtud y ejemplo de Padre amoroso, volvemos a ti en busca de curación y liberación para todas las áreas de nuestras vidas. Reconocemos que enfrentamos desafíos no sólo en nuestra salud, trabajo y familia, sino también en nuestras relaciones personales y espirituales. San José, intercede por nosotros ante Dios, para que encontremos la cura para las relaciones heridas y las divisiones que nos separan. Nos ayuda a perdonar y ser perdonados, a superar las penas y los resentimientos, construyendo puentes de reconciliación y amor. Que nuestra vida esté marcada por la armonía y la unión, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia. Intercede también, San José, por nuestra vida espiritual. Sabemos que a menudo nos sentimos alejados de Dios, abrumados por tentaciones y debilidades. Te pido que nos ayudes a superar los obstáculos espirituales, renovando nuestra fe y nuestra relación con lo divino. Concédenos la curación de las heridas y la liberación de las ataduras que nos alejan de la gracia y de la presencia de Dios. San José, modelo de virtud y obediencia a la voluntad de Dios, nos enseña a buscar la curación y la liberación en nuestra vida espiritual por medio de la oración, del sacramento de la reconciliación, de la Eucaristía y de la meditación en la Palabra de Dios. Ayúdanos a cultivar una relación profunda con el Señor, donde podamos encontrar consuelo, fuerza y paz para afrontar los desafíos de la vida. Oh San José, Padre adoptivo de Jesús y Esposo de la Virgen María, ruega por nosotros junto a la Sagrada Familia, para que, por tu intercesión, podamos encontrar la curación y la liberación que tanto buscamos. Confiamos en tu protección y amor paternal, sabiendo que no hay límites para la gracia de Dios cuando buscamos con fe y humildad. Que la poderosa intercesión de San José nos acompañe en todas las áreas de nuestra vida, brindándonos curación, liberación y restauración. Que, siguiendo tu ejemplo de obediencia y amor, podamos experimentar la plenitud de la vida en Cristo, alcanzando la curación física, emocional, espiritual y relacional que necesitamos. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración y tu amén en los comentarios. Gracias. Gracias.